Hola amigos de Mujer Magazine, soy Robora Bayanet y les envío un fuerte abrazo. Gracias a ustedes Magazine por la oportunidad de dejarme estar en su edición de agosto. Comencé mi carrera desde niño, siendo parte del grupo Menudo y de allá para acá. Han pasado algunos años y me he mantenido siempre activo en lo que es la música, en lo que es la televisión, así sea dentro de la actuación o ahora incorporando también la escritura. Les envío un fuerte abrazo. Gracias por estar en sintonía de Mujer Magazine. Un placer para amistar con ustedes. Mujer Magazine ¿Por qué apareciste? Yo te invito a que te escapes por mi puerta, la ventana de mi alma ya está abierta para que tú pases. Yo sé que no me conoces bien, pero es que tienes algo, 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 algo no sé qué, que me volvió loco, matándome de a poco. Sin palabras, sin palabras, sin palabras, sin palabras, no intento describirte, es imposible y me dejas. Sin palabras, sin palabras, sin palabras, jamás podré olvidarme de que existes. Y de una vez voy a decirlo, si no me aceptas, todo perderá el sentido. Yo te invito a que ya no te quede duda, mi intención es adorarte con ternura. Ven, vuela conmigo, si te besan estos labios ya no hay vuelta. Yo te juro que te ganaré la apuesta, ya verás lo que digo. Yo sé que no te conozco bien, pero es que tu energía me destila cada célula en mi piel. Sin palabras, sin palabras, sin palabras, no intento describirte, es imposible y me dejas. Sin palabras, sin palabras, sin palabras, jamás podré olvidarme de que existes. Y de una vez voy a decirlo, si no me aceptas, todo perderá el sentido. Yo te invito a ver lo que jamás has visto, yo te invito a que conozcas que yo existo. No me aceptó, sí, sí, sí. Mi compad respirator, sin palabras sonair también, no muy agradecerás, Nú.